Este día queremos anunciar a las y los ciudadanos de Córdoba y Fortín que la jornada de vacunación para personas de 50 a 59 años iniciará este lunes 24 de mayo en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, teniendo como macrosere el Complejo El Mexicano. También se atenderá a mujeres embarazadas con más de 9 semanas de gestación, personas mayores de 60 años que faltan por recibir su primera dosis. Si conoces de una persona en situación de postración, puedes solicitar su cita vía WhatsApp para la atención adecuada. Recuerda que no es necesario llegar un día antes, no suspender medicamentos, venir bien desayunados y bien hidratados.